Bueno, invitamos a todos los colombianos para que salgan a la carrera media maratón de Bogotá apoyando a todos los colombianos de que continúes con porvenir y de verdad que sigamos muy contentos que estén ahí dándome esa fuerza y ese ánimo para que hagamos una buena actuación para todo Colombia.